Comisión Estatal de Aguas informa para este miércoles una mínima de 10 grados centígrados y máxima de 31 por la tarde con una racha de viento en dirección del noreste que podría alcanzar los 12 kilómetros por hora con un cielo despejado. Corregidora. Mínima de 15 y máxima de 23 grados centígrados. Se prevé una racha de cielo despejado con viento débil en dirección del noreste de 10 kilómetros por hora. Tequisquiapan. Mínima de 17 y máxima de 23 grados con una jornada calurosa y la presencia de nubes dispersas. Pinal de Amoles. Por la mañana se espera una mínima de 12 y una máxima de 22 grados centígrados con una racha de viento en dirección del noreste de 7 kilómetros por hora. Para los próximos días. Jueves. Mínima de 12 y máxima de 31 grados centígrados con una racha de viento en dirección del noreste que alcanzará los 11 kilómetros por hora con una probabilidad de lluvia del 30 por ciento. Para el viernes se prevé una temperatura variable entre los 13 y 28 grados centígrados con un 50 por ciento de probabilidad de lluvia y viento en dirección del noreste de 10 kilómetros por hora. Sábado. Mínima de 15 y máxima de 26 grados. Se espera lluvia ligera con una probabilidad del 50 por ciento y una racha de viento en dirección del noreste que alcanzará los 14 kilómetros por hora.